Cifras es la caja de resonancia de la actividad de los profesionales, de los estudios y recibimos quejas de esta relación que existe entre los profesionales y la Municipalidad de Santa Fe. El Colegio de Arquitectos encaró una encuesta y ya hay resultados, Nancy. Esta encuesta fue para después sentarse representantes del colegio y representantes de edificaciones privadas o de planeamiento a ver de qué manera se agilizan los trámites para que los profesionales, las empresas, los operarios y hasta el hilo más delgado de la construcción, que son los operarios en obra, puedan estar trabajando y no se demoren tanto en esta burocracia y en estos trámites. Me quedo con la última reflexión de Nancy. Es importante que sepa que esto no es una cuestión de orden profesional entre esto y la Municipalidad. No, hacia la economía de la ciudad. Hay inversores, hay propietarios, hay gente que tiene los fondos disponibles para invertir en construcción y no lo puede hacer por una cuestión burocrática. Eso no puede ocurrir. Estos son los resultados de la encuesta. 71 profesionales que tienen expedientes en curso brindaron su información y tildaron las siguientes opciones. El 68% señaló problemas con el tiempo de duración del trámite debido al incremento de los mismos, a la modificación de los procedimientos y a los diferentes criterios para la aplicación de la normativa. El 33,8% marcó la opción recopilación de documentación obligatoria. Las demoras en la entrega de los certificados previos, antecedentes edilicios, reporte catastral, número de portal, etc., atrasan toda la operación de presentación de planos. Dentro del punto, comunicación de los profesionales con las reparticiones municipales, con 23,9%, sugirieron. Aprovecho esta iniciativa del Colegio de Arquitectos para manifestar la necesidad que tenemos los profesionales de poder realizar consultas presenciales o vía telefónica o Zoom con visadores de la dirección de edificaciones privadas para hacer así más fluida, ágil y productiva la comunicación y no vía mail como único medio. Los profesionales exponen que hay desigualdad de criterios entre los verificadores para la corrección de los expedientes. El 11,3% señala inconvenientes y demoras para realizar las inspecciones para obtener el final de obra y cierre del expediente.